Hola, bienvenido a mi programa de cocina. Mis asistentes son Kat, Jocelyn y Kate. Vamos a cocinar el monfongo. El monfongo es una comida de Puerto Rico. Resultamos dos plátidos. Ven aquí. ¿Dos? Sí. Necesitamos un ajo. Necesitamos el aceite de canola. Necesitamos un caldo de tollo. Necesitamos el sol. No te preocupes. La receta de el monfongo es muy fácil. No es muy difícil para cocinarlo. El monfongo es bueno para la cena. Puede servirlo con los moriscos, el pollo o en la sopa por la más sabor. Primero, lavarse las manos. Segundo, calienta aceite de canola en un sartén grande a 350 grados. No te quemes los manos, Jocelyn. Gracias. Jocelyn, dame ajo y sal. Vale estar aquí. Gracias. Pica los ajos. Kat, ¿puedes mostrarnos de acuerdo? Sí, muele la mixta en el plato hondo hasta que esté suave. Espovería con sal. ¿Cómo es eso? Bien. Kat, muele la más rápidamente. Hazlo. Ay, no, Jocelyn, necesitas mostrárselo a ustedes. Entonces, anadé el ajol y mezcaló con las chichurones a mi un plato hondo grande. ¿Quieres dejarlas al lado? Sí, dejála al lado. Kendo, ¿puedo fríe los platanos, por favor? Sí, pero primero cortarlos. Escúchame, fríalos hasta que están dorados y crujientes. No los quemen porque saben mal. Gracias, yo voy a fríalos. Mmm, que llenan fantásticos. Sí. Y ahora, Kendall, ¿qué ponlas en el plato hondo? Bueno. ¿Debemos mezclar los plátanos en el plato hondo hasta que estén salen? Sí, y pon la sal en los plátanos, pero no pongas mucho. Yo estiro la mezcla de plátanos en bolas de acuerdo. Sí, pero no mezclas lentamente. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos dos bolos o muchos bolos pequeños. Entonces, puedes añadir las bolas en el caldo de pollo. Pero nosotros no hemos cocinado el caldo de pollo. Ay, Dios mío, necesitamos las danajorias o la sal, la pimienta, el pollo. ¿O podimos el caldo de pollo de Jorosca? Sí, caliente la carcelola y anande el caldo de pollo. No derames. Cuando el caldo de pollo está hervido, échalo en un plato hondo con el monfongo. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.